Madre mía, que si tiene los ojitos, viene de la osa, ven. Mira. Venga. 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 Órale. Cariño, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Venga, mira. Ven. Mira, mira. El gatito está por la... klik, claro que no lo dejo por elðillo, puede ficar me now, veis. Peja, pe marcoeh.